Ya hablamos del principio de publicidad, que es el principio de contradicción. Aquí prácticamente es que las partes puedan conocer y confrontar todos los medios de prueba, es decir, que puedan debatir entre las partes, esa es la parte de contradicción, que pueda haber un debate entre ambas partes. El principio de continuidad es que todos los procesos deben de ser continuos, las audiencias se deben de llevar en forma. Hoy por hoy si vemos un juicio, se puede tardar, decíamos, Raúl Senes de Hortari, 17 años, pero ahora la idea es que los juicios sean continuos, que las audiencias no sean, de alguna forma, solo llevamos una audiencia y en 15 días a ver si se realiza la otra y si no llegó a alguna de las partes, bueno, nos vemos en tres meses. Lo pongo como ejemplo, a lo mejor no es el más sano, pero en el caso del Vester Gordillo, por ejemplo, independientemente de si la señora es inocente o no, el caso de las audiencias del Vester es un asunto que si se enfermó el Ministerio Público, que si se rompió una pierna, que si se enfermó, todas esas cosas que ocupa incluso la autoridad para ir retrasando los juicios, no podrán pasar con el principio de continuidad en los procesos actuales. Si se enferma el Ministerio Público y no va a poder estar en el caso, se le hace una amonestación para poner otro Ministerio Público y que el otro sepa, o también para que los abogados defensores no digan, híjoles que falte, no, se les puede, en estos casos se les va a multar y las sanciones se dan tanto para el Ministerio Público como defensa. El principio de concentración, las audiencias se desarrollarán preferentemente en un mismo día y las partes podrán solicitar acumular distintos procesos que se puedan estar llevando de una sola persona. Principio de mediación, a diferencia del sistema actual en el que un secretario de estudio y cuenta se hace cargo, aquí lo que vamos a tener en el principio de mediación es la presencia siempre, les decía, del juez. Aquí este es un principio muy importante, y aquí otra vez volvemos a lo que veníamos platicando de los nombres, de lo que podrá o no comunicación social darnos, derecho a la intimidad y la privacidad. En todo procedimiento penal se respetará el derecho a la intimidad de cualquier persona que intervenga en él. Asimismo, se protegerá la información, ojo, se protegerá la información que se requiere a la vida privada y los datos personales, tal cual lo tengo aquí, lo viene en el Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Qué significa? ¿Qué entendemos por datos personales? ¿Qué entienden ustedes por datos personales? Nombre, domicilio, ocupación, carrera. Pero, lo que acaban de decir es, dentro de todos los datos que me diste, hay uno que me diste que es el que menos pensamos que es dato personal. El nombre. Nuestro nombre es dato personal. Somos los primeros que nos enojamos cuando nos hablan en las 7 de la mañana de algún banco y nos ofrecen una promoción y nos dicen, oigan, ¿quién me dio mi teléfono? ¿Quién me dio mi dato personal del teléfono? Ahí somos los primeros en saltar. En un proceso, el dato personal es un dato que debe ser reservado y que debe de ser la identidad. Por eso, en comunicación social, cuando me dicen, va a publicar el nombre de una persona, hijo de mi, cuidado, porque no va a ser tan sencillo dar estos datos personales o referirse a la vida privada. Pongo un ejemplo a través del Vestel Gordillo. La primera audiencia, que además la audiencia del Vestel Gordillo creo que fue la última, tal cual como audiencia en la que pudimos asistir los medios de comunicación, con cámaras, televisión, hacer casi una, no fue cadena nacional porque no se lo permitió, pero casi todos estábamos transmitiendo en vivo la audiencia del Vestel Gordillo. El asunto es que con esta audiencia lo primero que se dio es toda la parte de datos personales del Vestel Gordillo. Se nos dijo que se llamaba el Vestel Gordillo, que tenía 60 enfermedades, que vivía en tal casa, que tenía tales domicilios. Entonces, todo eso lo vimos en la audiencia pública, todo eso. Y de repente dije al juez, bueno, ahora sí vamos a hablar del caso, por favor, medios de comunicación, esta audiencia se convierte privada. ¿De qué la acusó el Ministerio Público? ¿Cuáles fueron las pruebas que presentó? Nos dieron la conferencia de prensa. Pero realmente lo que nos dio el procurador, no es que yo dude de muy yocada, pero realmente lo que nos dio son las pruebas que presentó ante el Ministerio Público, o sea, ante el juez, no lo sé. Y hago una comparación del actual sistema al anterior sistema. La orden que teníamos todos ese día, o que vimos todos el día que detienen el Vestel Gordillo, fue que damos la foto tras rejilla de prácticas. No nos importaba a nadie de qué la hubieran acusado. O sea, todo el mundo queríamos la foto tras rejilla de prácticas. Todos la tuvimos. De ese momento a la fecha, lo que tenemos del caso del Vestel Gordillo en términos reales es nada. Sé que tiene dos amparos, sé que las audiencias se retrasan, sé que el abogado pidió prisión domiciliaria, pero ¿cómo va el caso? No lo sé porque no tengo acceso, la audiencia es privada. Ahora, ahorita se abre una audiencia pública, pero solo para ver si el Vestel Gordillo se le podía dar la prisión domiciliaria. Pero en el tema de la audiencia del caso contra ella, el asunto es privado. ¿Qué tipo de pruebas están presentando? ¿Quién sabe? La señora, todos podemos pensar que es culpable o no. El hecho es que yo como periodista, yo como ciudadano, no sé toda la cadena, digamos, todo lo que es la cadena de custodia, todo lo que es la información del caso, la parte dura, solo tengo el comunicado de prensa que me envió la Procuraduría General Pública el primer día. No tengo más datos. En el nuevo sistema, cambiarían las cosas. Si fuera el nuevo sistema, no tendría la foto del Vestel Gordillo, otra rejilla de prácticas, pero ni de chistes. Tendría a lo mejor la foto del Vestel Gordillo, como la vimos hace una semana, semana y media, solamente con el cabello suelto, en una pantalla, sería toda la foto, pero no la veríamos como una persona culpable de la rejilla de prácticas. La veríamos así. ¿Pero qué tendríamos? No tendríamos esa audiencia en donde nos dijeron cuántas enfermedades tenía y que le habían quitado el liga. Todo eso no lo sabríamos. Pero sí tendríamos todo el expediente del Vestel Gordillo y sabríamos si el Ministerio Público realmente hizo los peritajes en donde se audita qué hizo con estos 2 mil millones, si realmente había una cuenta de banco de 2 mil millones de pesos. No lo dudo. Pero como reportero nos toca investigar. Le creímos mucho a la autoridad a veces y le creímos en el caso de Michoacán y estos cuates que les decía que habían lanzado las granadas. Resultado, fueron inocentes. Nos quejamos mucho de que se violó el debido proceso, pero hoy o por hoy no tenemos chance de entrar a una audiencia y saber si realmente se violó el debido proceso. Ahora con el nuevo sistema, así como tenemos esta parte que va a estar regulada de si podemos o no poner el nombre, si podemos señalarlo o no, vamos a poder calificar, vamos a poder ver la actuación de nuestras autoridades. ¿A qué me refiero? Ya en una audiencia, ya en la primera audiencia que se celebra, vamos a poder ver si el Ministerio Público, escuchar si el Ministerio Público, como va a ser pública, realmente hizo bien el caso. Si nosotros fuimos testigos de lo que yo decía, digamos como ejemplo, muere el presidente del tribunal, hay un video y todo, y resulta que el Ministerio Público está presentando otra cosa, es más, yo era el detenido original y ahora es otra persona, eso lo vamos a poder narrar y decir. Es decir, la cadena de custodia va a ser... El Ministerio Público va a quedar mucho más en descubierto de si hizo bien o no su trabajo a partir de que estemos en esa primera audiencia. Esa primera audiencia para nosotros es toda la información que necesitamos. Se le detuvo conforme a derecho, se le violaron sus derechos humanos, se le torturó. Todo eso lo vamos a saber sin necesidad de que la autoridad nos diga en un boletín. No, en la audiencia, en la primera audiencia vamos a lograr conocer estos datos. ¿Y en este caso va a servir de algo que se pueda hacer si finalmente hay corrupción o hay más manejo? Vamos a poder exponerlo. Hoy por hoy... Es el caso del asesino, bueno, pero es un asesino, el hijo del maricero, el activista, el que se declaró culpable. Pero no todas las audiencias fueron públicas. No. No conocemos bien el expediente. Ahora sí vamos a conocer los expedientes. ¿Pero cambian algo? Yo creo que sí. Porque hoy por hoy, yo no... Digamos, caso Maricero, caso Elvester Gordillo. Hoy por hoy creemos que es culpable. Digo, no es una santa paloma, ni quiero hacer que me creen que Elvester Gordillo sea una santa paloma. Pero a mí sí me gustaría saber si realmente la averiguación está... Si es en realidad culpable tener los datos y saber qué tipo de pruebas se están presentando. Yo no sé qué pruebas se están presentando. En el caso de Maricero, no sé si el Ministerio Público realmente... ¿Cuántas veces nos ha pasado que el Ministerio Público, casi al final de una sentencia, hay que creer, aquí estaba el arma, no la había visto, el arma del homicida. O sea, en serio ha pasado muchos juicios que encuentran una prueba minutos antes. Acá no va a ser posible. Acá sí va a tener que haber todo un proceso y hay una etapa intermedia en donde se presentan las pruebas. ¿El caso Florens-Cassés? El caso Florens-Cassés. Bueno, ahí por ejemplo el gran problema es que cuando la Corte dice que se violó su debido proceso, ya se violó el debido proceso y ya no se sigue... O sea, ya no sabemos... Ahí lo que pasa es que ya no vamos a saber si es culpable o no. Y ahorita que dices el caso Florens-Cassés, voy a poner como ejemplo este artículo para que vean lo delicado que es. Por ejemplo, para las partes violar el debido proceso o violar los derechos humanos de las víctimas. Lo que dice el Código no sabemos... O sea, digamos, en términos reales lo que dice la Corte en el caso de Florens-Cassés es que se violó el debido proceso va para afuera. Ya no se hace el proceso de si es inocente o no. Podemos decir que es secuestradora a muchos. Otros podrán decir, como los hay, que fue una víctima de un montaje. Están las dos versiones. ¿Cuál es la real? Ya no lo sabemos porque se violó el debido proceso. Y al violarse el debido proceso ya no se sigue el juicio. Y aquí va a ser, digamos, lo que deja de ejemplo el caso de Florens-Cassés es que todos los actos en donde se viola el debido proceso van a ser nulos. ¿Qué dice el Código Nacional de Presiones Penales? Dice, cualquier acto, artículo 97, cualquier acto realizado con violación de derechos humanos será nulo y no podrá ser saneado ni convalidado y su nulidad deberá ser declarada de oficio por el órgano jurisdiccional, es decir, por el juez. Si alguien es detenido con tortura y al momento de la primera audiencia se ve que la detención fue con tortura y se violaron sus derechos humanos, a lo mejor es el homicida. A lo mejor hay un video del homicida. Se violaron sus derechos humanos. Ahora la autoridad tendrá que estar mucho más capacitada. Eso nosotros vamos a poderlo ver. ¿Cuál es la diferencia? Que ahora sí puedo ver que el Ministerio Público hizo mal su trabajo. A lo mejor lo sabemos ahora. Pero decir que el Ministerio hizo mal su trabajo sigue siendo hoy un asunto de hizo mal su trabajo porque violó el debido proceso. ¿Y quién dijo? Ay, pues el juez en una sentencia. No. Ahora lo que vamos a saber es cómo violó el debido proceso. ¿Se toman el caso? ¿Los casos? ¿Con una denuncia de? Puede estar en algún detectivo o no sé, de alguien que le interese el tiempo. ¿Pero después de que lo declararon libre? ¿A después de que se violó? No, porque al momento de tenerlo se violó su debido proceso y toda actuación se declara nula. ¿No tendría que haber una reforma? No se puede ya reparar. O sea, ¿Tú, Ministerio Público, tu policía agarraste a lo que conocemos hoy como el presunto culpable, lo torturaste, lo golpeaste y lo presentaste? Y a lo mejor lo torturaste en el sentido de ni siquiera lo torturaste, más bien lo golpeaste para que sacara la verdad. Como ocurre en uno o dos estados de por aquí. Pero eso es violar el debido proceso y se declara nulo el caso. ¿Sí les? Sí. Y si en ese sentido para exonerar a alguien se hacen montajes y se viola el debido proceso a propósito. Ahí vamos a ver a la autoridad. El asunto y la gran ventaja que tenemos ahora es que como las audiencias van a ser públicas vamos a poder yo creo que la gran ventaja de esto digamos la parte de rigor es lo que les decíamos hace rato de cómo vamos a publicar nuestras notas las fotos los nombres esa es la parte de rigor digamos donde tenemos que ser muy cuidados acá no acá perdón acá si el ministerio público no está capacitado si está realizando un montaje se va a ver perfectamente si nosotros si nuestros reporteros si algún reportero fue testigo si hay un video por ahí me contaban algo qué pasa con esos videos que pasan los vecinos y en redes sociales si los videos no corresponden a la narrativa que está dando el ministerio público en la audiencia tenemos todos los elementos a lo mejor se va a liberar al culpable y a lo mejor si es culpable porque estamos viendo el arma accionar y se violó pero vamos a poder ver que nuestras autoridades no tienen la capacidad bueno pero eso lo vemos lo vemos hoy lo vemos pero no lo pero no lo podemos ver exacto evidenciar no lo podemos evidenciar porque no tenemos elementos para evidenciarlo hoy sabemos que el ministerio público hace mal sus integraciones de porque se les caen los casos pero ¿por qué se les cae el caso? quien sabe acá si lo vamos a poder ver con el nuevo sistema vamos a poder ver en cada momento cómo se caen los casos si eso no abre la puerta justamente el MEP integra mal una averiguación es evidente a veces que muchas de estas averiguaciones se integra mal para que salgan en este caso si no hago de manera adecuada el pequeño proceso no abro la puerta justamente para que los jueces en el MEP permitan la salida de en el caso de aquí de Oaxaca juzgan a uno de sus trabajadores no puedes para que con esto lo exonera para que dentro de 6 años no puedan replantear por el mismo juicio porque no se puede a ver te entiendo ¿puedes abrir la puerta? sí el gran problema que tienen las autoridades acá es que esto es transparente a la sociedad antes lo podías hacer y lo puedes hacer ahora con el antiguo sistema porque nadie se daba cuenta lo hacías por debajo del agua pero este MEP incapaz lo vas a poder transparentar y lo vas a poder ahí lo vas a poder evidenciar no solamente los medios los jueces de control o sea digamos va a ser tan posible sancionar ahora a los ministerios públicos te voy a poner un caso me parece que es Monterrey me parece que es Monterrey un juez un juez de control dijo uno de los chavos con más lana en Monterrey atropella a una chica y el caso se volvió un asunto muy complicado en Monterrey y el juez dijo hay existe un principio de continuidad y entonces yo tengo que hacer las audiencias continuas y que creen estamos en semana santa no todos los medios estaban sobre el asunto todos llega el lunes hace la audiencia empieza a ver llega el martes no pasa nada este pone carga de trabajo otros dos días y no le avisa a nadie el juez y dice viernes necesito a todos audiencia para que se realice la audiencia viernes santo ¿sabes cuántos medios de comunicación iba a haber ahí en esa audiencia? no no aviso al ministerio público el juez muy listo dijo yo la hago la audiencia porque a mí me dice la ley que es continua si no llegan ¿y qué crees que decreto? la libertad de esta persona no la vinculó a un proceso obviamente todo se volvió un escándalo a partir del lunes se pidieron las grabaciones porque además todas las audiencias se graban entonces el ministerio público pidió las audiencias aquí vemos cámaras y vio la audiencia y obviamente ese candado que abrió la posibilidad para que el juez diga yo cumplí con la ley a mí me dice la ley que es el principio de continuidad yo lo hice no señor si uso el asunto de continuidad pero también violó la ley y se aprovechó de ella y el juez está sancionado y está preso ¿por qué? porque se logró saber bajo los nuevos esquemas que justamente están haciendo mal el trabajo los jueces ministerios públicos es por eso que yo digo que este nuevo sistema tiene esos candados o tiene esas partes que uno puede malpensar de si les van a abrir la puerta yo creo que no porque como son transparentes ahora la autoridad pues si abro la puerta y yo me necesito el público me voy a echar el paquete para que me metan a la cárcel es tan público el asunto y tan transparente platicaba ahorita con alguna de sus compañeras y les decía nosotros podemos no llegamos a la audiencia el código nacional de procedimientos penales dice que podemos pedir las carpetas digitales de esas audiencias públicas pero en este caso si lo pueden sancionar porque fue pública pero si fue una audiencia privada o una cerrada nadie se entera por un asunto de violación por un asunto de secreto las audiencias privadas te diría que son el exageremos 20% de las audiencias son privadas ojo antes de las audiencias privadas el juez debe debatir enfrente de todos nosotros sociedad me refiero no nada más medios de comunicación debe de debatir por qué va a ser privada es decir el ministerio público dice oiga yo quiero que sea privada bajo este rollo de yo quiero aquí ocultar y que no se haga público que voy a hacer incompetente para que salga libre la defensa puede decir que no o el juez debe decir a ver si la defensa del ministerio público se ve de manera rara que están puestos de acuerdo como estamos mal pensando pero se abre el debate y se debe de explicar el motivo por cual la audiencia va a ser privada y debe de tener los elementos y las características de la excepción cosa que es bien complicada el juez puede protestar no necesariamente yo creo estamos acostumbrados a este sistema mixto inquisitivo en donde todo el mundo era no es que estamos ahora ven las audiencias de protestar son privadas hiciste las audiencias todavía están en la parte ahí les cuento cuando hicimos los de presunto culpable los juicios de presunto culpable que a mí me tocó llevar toda la parte de prensa con este documental no sé si ya lo vieron pero nos tocó llevar toda la parte de prensa yo invité a los medios teomar a todos porque nos dijeron son audiencias públicas cuando llegamos la juez dice no son privadas y todos estábamos afuera y nosotros y por qué son privadas entonces entra Javier Quijano a preguntar que era el abogado defensor y dice porque la juez dice como son muchos podemos incurrir en un problema de peligro pero que se vayan y nos sacaron decidió de manera arbitraria decir que era privada en este nuevo sistema nosotros podríamos pedir el porqué y la discusión como lo dice Mery frente a todo el mundo a nosotros no nos preguntaron a nosotros no se nos dijo más que es privada y se sale un proceso ya una decisión unilateral que es lo que pasa ahora tengo una pregunta en el caso de Rito Salinas ahora que lo detuvieron por supuestamente especulado cuando todos estábamos esperando en la rejilla para que saliera la juez nos dice va a ser privada va a ser dentro del penal pero ya me dijiste estás hablando del sistema mixto mixtivo estás hablando del sistema pero ahorita si hubiera sido en este sistema en este sistema tendría que haber una solicitud en la plena audiencia primero a ver se llevaría la audiencia se iniciaría y la primera parte de la audiencia tiene que ser pública ¿a qué me refiero? al control de detención si la detención es legal o no esa es pública a partir de que el juez dice es público entonces el ministerio público dice a ver yo voy a formular mi acusación quiero que la audiencia sea privada a ver espérame la descansa a decir ¿por qué quieres que sea privada? o el propio juez está obligado a decir bueno dame los elementos para que sea privada pero ¿quién decide el juez? el juez ahorita el juez no pero el nuevo sistema el juez ajá y si se trata de un juez arbitrario de un juez unilateral de un juez que desoyen el debate a ver el juez está ese juez pero el caso hay que recordar que el caso antes teníamos un solo juez para un solo caso ahora tenemos el juez de control y ese caso que va si se tratara de un homicidio por ejemplo o un delito grave ese caso casi vaya digamos es un hecho que va a llegar a juicio oral y en el juicio oral son otros jueces ya no es el mismo juez esa es la esa es la gran diferencia que en este en el anterior sistema era un solo juez el que decidía todo ahora tienes el juez de control el juez o los tres jueces que componen el tribunal de juicio oral y además tienes otro juez de ejecución de sentencia tienes tres jueces para un delito grave en realidad vas a corromper a tres jueces yo no creo yo creo yo creo que iban a cambiar es que si va a cambiar el juego porque además hoy por hoy no los fiscal hoy ¿saben por qué hay corrupción? ¿quién de nosotros fiscalizamos a los jueces? ¿quién hoy en una audiencia pública podemos decir que el juez y las partes se pusieron de acuerdo para ser corruptos? yo tengo una pregunta referida nada más ahorita te doy la palabra esta parte es bien importante a partir de que sean públicas y a partir de que estemos a lo mejor hay tres o cuatro casos o diez casos en donde veamos esta corrupción pero vamos a tener los elementos para dar los hechos de corrupción hoy no tenemos esos elementos hoy creemos que los jueces son corruptos yo no digo que no sean corruptos el hecho es que yo no puedo fiscalizar a los jueces porque no tengo los elementos para decir este juez fue corrupto yo creo que el juez que les decía del caso Jan Sukar Kuri no era corrupto era flojo y no firmó ni la sentencia seguro antes estaba hasta de vacaciones no lo sé el presidente del tribunal el ejemplo que nos hizo lo revivimos ya está como titular pero se le fincan responsabilidades por especulado por enriquecimiento inexplicable o ilícito si llega a ser juzgado quien de todos sus magistrados o jueces lo van a enjuiciar si él los puso o a él le deben el juez yo creo que mira a ver lo que estoy viendo yo ahora es a ver nada más está la tuya pero me estabas preguntando tú algo también perdona lo que pasa es que mi pregunta iba referido a que en este caso de que se presenten este tipo de problemáticas y no pecando de ingenuidad y nosotros decidamos sacar un peligro de caso a los jueces por cierto tipo de características de corrupción si se podría con su nombre y todo pero recaeríamos en lo mismo de que no tenemos una prueba como tal entonces si se puede si se puede siempre y cuando narres la audiencia si tú dices el juez es corrupto pero con razones pero dices empiezas a narrar la audiencia oiga se presentó un video pongo el caso exagerado a lo mejor estamos hablando de un tema de peculado político algo más complejo pero digamos se presentó el video de un homicida y no lo tomó en cuenta el juez y el abogado no dijo nada el ministerio público presentó pruebas y no hablaron vamos a dar o sea uno se va a dar o sea el caso de Monterrey realmente yo no sé qué pasó por la cabeza del juez de que pensó que todo el mundo no iba a hacer nada ahí la sociedad se empezó a enojar ahí la sociedad y los medios empezaron a hablar yo lo que creo es que esto nos va a obligar o los va a obligar a ellos a ser menos corruptos yo si veo hoy a jueces que están siendo sancionados y metidos al bote yo llevo reporteando jueces 20 años y en los últimos 3 años es la primera vez que veo al consejo de la judicatura federal decir sancionó a este juez porque le dio un amparo al hijo del Chapo Guzmán y además le meto promoción ante la PGR eso no pasaba antes y todavía no estamos en el nuevo sistema en lo federal yo no veo ahora yo si veo a los abogados obviamente a los abogados de los defensores de los culpables si estuvieran de acuerdo con el ministerio público pero hoy si veo más denuncias hacia la actuación de los jueces que antes y si estoy viendo mucho más sanciones no son las que quisiéramos efectivamente hay jueces corruptos están saliendo a la luz pública esos jueces corruptos creo que se están se están dando a notar esto no va a ser de un día para otro ¿no? y seguramente los primeros los jueces que ya son corruptos y estén como jueces de control seguirán haciendo esto pero poco a poco yo si soy de los que dicen poco a poco van a caer y van a caer obviamente con el trabajo que hagamos nosotros porque ahora nosotros vamos ahora lo que les decía al principio cuando empezamos este taller ahora el reportero que cobra justicia no es el yo lo que hacía hace 10 años cuando estaba en Televisa Radio era poner al nuevo que me llegaba de hacer servicio social o el nuevo que llegaba lo ponía en policía y a cubrir juzgados hoy yo no lo haría eso ni de chiste porque hoy tiene que ser un reportero especializado así como el reportero de finanzas así como el reportero de política ahora el reportero que me cubra un proceso jurídico tendrá que tener conocimientos si es un digamos si fuera el caso contra un exgobernador yo capacitaría a mi reportero político hoy por hoy yo estoy capacitando al reportero que me cubra el presidente porque en el momento que haya algún asunto que se vaya a la suprema corte en el nuevo sistema tendrá que estar capacitado mi reportero el que cubre al gobernador el que cubre al jefe de gobierno tendrá que estar capacitado no nada más al reportero jurídico esto nos va a dar una vuelta muy interesante las audiencias públicas van a dar una vuelta muy interesante lo que tú puedes pedir en una audiencia privada es primero que te den el previo de la audiencia pública en donde se explicó por qué va a ser privada cuando las audiencias son privadas al final el juez digamos acaba la audiencia privada y al final el juez tiene que dar un resumen de lo que ocurrió en esa audiencia privada si fuera un caso de violación daría un resumen no con los testimonios aquí comparecieron fulanito fulanito estas son las pruebas que nos presentaron y esa es la parte que vamos a poder ver es decir hay una explicación de por qué va a ser privada y hay una explicación al final de qué contuvo en términos generales esa audiencia privada son privadas pero hay una explicación al principio y al final les pongo el artículo 106 en ningún caso se podrá hacer eso va a ponerlo comunicación social en ningún caso se podrá hacer referencia o comunicar a terceros no legitimados la información confidencial relativa a los datos personales de los sujetos de procedimiento penal o de cualquier persona relacionada o mencionada en este me preguntaban hace rato bueno es que comunicación social son funcionarios públicos secretarios de seguridad pública procuraduría y son parte como siendo son partes están obligados a no comunicar a los terceros medios de comunicación esta parte me voy a ir mucho más rápido nada más para darles esta parte que me interesa mucho que tengan no es esta a ver son yo les hablar es que esta parte me interesa mucho son es rapidísimo me voy a ir mucho más rápido nos llevaría un poco más de tiempo pero no los quiero dejar sin que se vayan con esta parte decíamos que el juicio el nuevo sistema de justicia penal se divide en tres etapas etapa inicial etapa intermedia y etapa de juicio oral yo lo divido lo divido en siete puntos casi las tres etapas obviamente es un poco más amplio pero para que lo entiendan la etapa inicial hay una denuncia puede ser una denuncia contra un gobernador puede ser un homicidio puede ser una querella o puede ser una detención y un flagrancia luego el ministerio público detiene a una persona solicita una orden de aprehensión y ahí cuando se detiene a una persona sea en flagrancia o se detiene a algún funcionario o algo el ministerio público tiene 48 horas normalmente estamos hablando de delitos no graves ni en la encuesta organizada sino delitos del orden común no son graves tiene 48 horas para decir esta persona detenida voy a formular una acusación o no en su contra despasadas esas 48 horas o antes el ministerio público llega en esta etapa inicial a una audiencia en la que tendrán que estar todas las partes víctima defensa si la víctima no habla español tendrá que estar un traductor sea lengua indígena o sea un extranjero y entonces tendrá que formalizar la acusación contra el que ya está estamos viendo como imputado pero que es la parte más importante de esta primera audiencia el ministerio público tiene que presentar que hubo legalidad en la detención y lo que hace es detallar que la detención fue conforme a los derechos que le leyeron sus derechos que no lo maltrataron que no hubo tortura y entonces el juez ahí califica si fue legal o no la detención si fue legal en automático vamos a que el ministerio público formule una imputación una acusación de manera formal contra la persona que es detenida obviamente la policía nunca va a decir que torturó obviamente están todas las partes se lleva la audiencia y por ejemplo el abogado puede decir a ver antes de que empiece antes de que se dé el control de legalidad de detención yo quiero decir que mi cliente fue torturado que presenta lesiones que fue torturado psicológicamente y ahí empieza un debate entre las partes en donde la defensa tendrá que demostrar que su cliente se le violaron sus derechos humanos que no se leyó y ahí se pueden demostrar muchas cosas obviamente si hubo tortura la tortura psicológica debe de ser mucho más complicado habrá peritos y demás ¿hay alguna parte en la que se pueda solicitar copia por escrito algo de lo que es público? ¿son las las carpetas digitales? todas las carpetas digitales de audiencias ya en el nuevo sistema de todas las actuaciones públicas se pueden solicitar al órgano jurisdiccional casi no lo han hecho los medios de comunicación no sé yo te diría que no lo han hecho los medios de comunicación porque en un principio se nos dijo que dentro de las reglas del juego estaba no grabar bueno está no grabar no filmar y todo eso entonces la pregunta es bueno ¿cómo te voy a dar una audiencia digital si lo vas a filmar o lo vas a pasar en televisión? entonces resulta que el artículo 50 dice que sí que las partes siempre tendrán acceso al contenido de las carpetas digitales las partes estamos hablando de abogado del ministerio público consistentes en los registros de las audiencias y complementarios pero dice el artículo dichos registros también podrán ser consultados por terceros ya nosotros somos terceros cuando dieran cuenta de actuaciones que fueren públicas es decir toda actuación pública podemos solicitar el video cuál es la recomendación aquí digamos si fuera esta cámara que normalmente a lo mejor lo que nos harían es no dar las cámaras de allá porque estas dos cámaras lo que implicarían es que tuvieras a la víctima y al acusado pero esta cámara te daría el audio y te daría de alguna forma la parte de atrás de las personas que están en el juicio ¿la puedes usar? sí lo puedes solicitar sí no lo han hecho en los estados porque realmente creen que no podemos hacerlo entonces no hay una solicitud formal yo todavía no conozco yo tampoco lo he hecho pero sí las puede solicitar ahí el debate es qué tanto las podemos utilizar o no y viene un segundo debate ya no las pidamos nosotras nosotros seguramente habrá un abogado como él sí tiene un acceso que nos dé un extracto ¿qué vamos a hacer con esos extractos que nos dé el abogado y que nos diga aquí está mi cliente es inocente pero mira el extracto lo podemos utilizar o no obviamente vamos a respetar a nuestra fuente todo el mundo va a saber quién no las dio es el ministerio público o el abogado no hay más sí la podemos usar sí sí se puede usar esa grabación o esa filtración del abogado igual que cuando decía lo de los nombres y los rostros el chiste está en cómo lo vamos a redactar ahí tenemos que decir que solamente es un extracto del proceso que se lleva contra esta persona y que no representa ni el fallo ni mucho más para nosotros no incurrir en una ilegalidad pero sí podemos usarlos sí podemos pedir las carpetas digitales primero acá yo bueno están diciendo una noticia de así vivía el asesino de periodistas se están violando ahí los derechos sí en el caso del homicidio de Narvarte que todo el mundo decimos el multihomicidio de Narvarte si estuvieran en el nuevo en el nuevo sistema bueno de entrada la procuraduría fue la primera no porque en el DF solamente estamos todavía en el rollo en el ámbito familiar entonces él todavía no está a él se le dictó autoformal prisión no se le vinculó a proceso sí no entonces ahí desde entrada la procuraduría ya hubiera incurrido en violación de datos personales y demás se ha filtrado el expediente él había solicitado que no se publicaran su parte no ahí se ha hecho en el anterior sistema sí se hizo mucho en este no entonces bueno decíamos me regreso se da el control de legalidad se formula la acusación formal del ministerio público y hay cosa bien importante y por eso se los quería dar esto se formulan las las medidas cautelares ya después de que se formula la acusación del ministerio público acuérdense lo que les deseo al principio en este caso lo que vamos a tener son más libertades que prisiones preventivas la prisión preventiva pensemos que solamente será en casos graves homicidios y demás me faltó la va a seguir con el asunto de las fianzas se va a tener retenido por qué tanto tiempo a las personas que están bajo esto yo tendría y la otra pregunta es ¿quién correría con los gastos? ¿cómo puedo yo reportero solicitar una videograbadora un archivo digital? ¿quién corre con los gastos? ¿tendría el juez o la jodicatura me podría restringir? ¿sabes qué? si tú no cubres los gastos no te doy el archivo ¿qué pasaría? a ver empiezo por esa última que yo creo que te diría no me sé la respuesta al 100 porque no le hemos pedido a ningún reportero creo que ocurriría lo mismo por ejemplo yo acabo de solicitar el expediente de Ayotzinapa y me dice la PGR con mucho gusto te lo doy son 50 mil pesos y le dije a mi medio oye hagamos una vaquita 50 mil pesos pues obviamente no yo creo que supongo ahora supongo que pasará lo mismo pero a ver no es lo mismo un expediente de no sé cuántas hojas que es el caso Ayotzinapa pero si el caso Ayotzinapa estuviera en digital pues no me costará más que los discos supongamos que se ponen exquisitos y me los venden en DVD no me puede salir en los 50 mil pesos pues ya los supongamos que me piden un terabyte no sé una memoria pero un disco duro bueno y caro no me va a salir en los 50 mil pesos ¿no? ¿pueden aumentar el costo de las camas justo el acceso? no, eso no no, no, no el expediente es público y lo que te tienen que dar es la carpeta digamos a mi no me por el asunto de Ayotzinapa no me están cobrando el trabajo del ministerio público y las fojas no, me están cobrando la copia o sea cada hoja me la están cobrando a un peso y veinte centavos igual acá acá me tendrán que cobrar el disco la memoria que tengo aquí bueno termino de darles esta parte ya para terminar si no no vamos a son muchas dudas yo sé que este es un curso muy básico entonces el ministerio público formula imputación se levanten las medidas cautelares de las cuales ya hablamos y finalmente se vincula a procesos la segunda etapa en la intermedia se lo resumo rápidamente la etapa más rica en información la etapa que tiene más contenido para nosotros reporterizmente hablando es la etapa intermedia porque ahí se presenta absolutamente ya no me resumo los siete puntos ahí se presentan todas las pruebas lo que no se presente como prueba en la etapa intermedia adiós si estamos ya en el juicio oral se encuentra el ministerio público el arma debajo de la cama del agresor de la víctima y no la habían encontrado ya no entra si no se presentó en esta etapa hubo un periodo de investigación ya la última parte donde se pueden presentar pruebas es en la etapa intermedia acaba la etapa intermedia y el juez después de ver y valorar todas las pruebas que se van a aceptar dicta auto de apertura ahora sí a juicio oral nos vamos a lo que es la tercera y última etapa el juicio oral se da una audiencia se dan los alegatos debate en las partes se presentan todos los peritos todas las pruebas que nosotros ya conocemos desde la parte intermedia se desahogan todas todas las pruebas todo el juicio oral ya sabemos que va a suceder si estuvimos en la etapa intermedia porque lo que sabemos es tal día va a ir tal persona y vamos a querer estar ahí vamos a ver si faltó no faltó digamos si fue el caso de un gobernador si fue el caso de alguien que nos interesa mucho podemos saber cuál va a ser el día en donde se va a presentar porque además son pruebas que ya admitió el juez ya no se pueden admitir ya no se pueden admitir pruebas ya están las pruebas que se admitieron fue en la etapa intermedia en esta prueba ya son las pruebas que hay finalmente en la etapa intermedia se dan los alegatos de clausura se debate esta es una parte muy rica del juicio pero ahorita se lo estoy no muy rápido ya digamos se acaba la audiencia se acaba todo el alegato entre las partes y el último en que tiene la oportunidad de hablar es quien es considerado como el imputado el acusado puede usar la palabra no puede eso ya depende de él y una vez que decide el imputado en la mayoría de los casos que me han tocado han dicho que no quieren hablar por recomendación del abogado el juez a partir de que dice no va a hacer uso de la palabra tiene 24 horas para decretar el fallo y ahí en esas 24 horas va a decir si es culpable o inocente no es sentencia 24 horas para solamente decir es culpable o es inocente en la etapa del juicio después de las 24 horas dita el fallo entonces viene la audiencia dice esta persona la encontramos responsable de homicidio y en otra audiencia con otro juez se va a lo que se llama individualización de sentencia ahí se lleva una mini audiencia igual en donde se dan los alegatos las partes debaten y sobre todo debaten porque ya teniendo el conocimiento de que es culpable esta persona lo que la defensa trata es de reducir lo que podría ser la sentencia en esta individualización de sentencia viene el debate se termina el debate y ahí el juez de individualización de sentencia lo que hace es dictar ahora si lo que conocemos nosotros como una sentencia de tantos años de prisión y una reparación del daño y el caso se va todavía a este juez de individualización de sentencia tiene que verificar que con el tiempo se cumpla la sentencia y lo que hablábamos hace rato la reparación del daño como lo están haciendo yo sé que están la mayoría está accediendo a reparar el daño habría que ver y analizar que se puede hacer en varios estados como está creo que hay que hacer varias es la parte menos reporteada insisto que yo tampoco la he reporteado la última parte de que tantas reparaciones del daño que se puede investigar creo que es donde más por eso cuando inicio el curso digo hay cuatro etapas reporte en la última porque la última nadie la hemos pelado y creo que puede salir una ahí sí puede ser la gran nota de ¿saben qué? en vez de decir están sacando a los criminales con la prisión preventiva porque siguen en juicio ahí yo diría el sistema de justicia el nuevo sistema de justicia está fracasando ¿por qué? porque no hay ninguna reparación del daño registrada tengo las pruebas pero nadie lo estamos haciendo nadie estamos verificando cómo están las reparaciones del daño por eso yo digo que la cuarta etapa que no es cuarta digamos esa es la cuarta reporteril es la que debemos investigar no sé digamos en los casos de aquí yo me tería una solicitud para ver o preguntarle a los jueces ya que están llevando esta individualización de sentencia cuántas reparaciones llevas con éxito piramos la solicitud y veamos cuántas y de qué forma creo que esa es la forma de reportear y decir ahí sí está funcionando o no está funcionando yo si me preguntan a mí esta parte tampoco la he reporteado porque me quedo en esta parte y bueno como no he estado dando la capacitación ya no me he dado tiempo de hacer estas solicitudes exactas esto realmente es una repasada muy rápido ya estamos terminando más bien ya estamos terminando pasado yo sé que ya me están viendo el ICI realmente es un es digamos una capacitación express obviamente hay mucho que capacitarnos más sobre el tema hay muchas dudas que seguramente tienen muchos más surgen en eso lo que hemos debatido aquí surgen muchas dudas siempre en todos los cursos me dan dudas nuevas como bueno y cuál qué pasa si los discos los nos van a cobrar o no te digo que me llevo la tarea y seguramente en el siguiente curso que será en Tamaulipas ya tendré en Guanajuato ya tendré la respuesta pero se las mando también acá en serio varias yo voy juntando esta guía que hicimos yo hace dos días platiqué con Liz esta guía ya me queda corta porque muchas de las cosas que yo he aprendido al dar estos cursos son básicamente las dudas que han surgido yo las dudas que me pregunté al principio quedaron resueltas pero resulta que en los 22 cursos que hemos tenido me han surgido no 22 me han surgido como 60 y les he ido apuntando porque son justamente esta clase de dudas que coloca Noe que coloca por allá este asunto de la reparación del daño todo eso aunque no lo crean lo voy apuntando no lo apunto ahorita pero lo traigo en la mente y digo a ver esto hay que checarlo esto hay que agregarlo y muchas cosas las he ido agregando incluso hasta presentación le digo hay que añadir a la guía media guía más porque hay muchas dudas del operar de nosotros como reporteros de estas dudas que son tan que no son tan digamos esta parte que les di al final es mucho más teórica pero la parte teórica nos origina este asunto de bueno como voy a ver lo de la reparación de las sentencias yo creo que yo insisto por ahí puedes decir si el sistema fracasó porque a ver que me van a decir no fracasó oye de 50 casos no llevas ni una reparación del daño ahí si es un fracaso una pregunta hace unos meses en el palacio fueron familiares de una una persona que fue asesinada y ya iba a salir y fueron a protestar porque la reparación del daño no se la habían pagado y que le daban en abono no en el actual y que le daban 100 pesos que 50 como reparación y el daño había sido pagado a 70 no 70 mil pesos por la reparación del daño pero esta persona protestaba porque ya iba a salir y no le había pagado la reparación del daño y se le iba dando en abono dice que su hermano no no bueno ahora la reparación yo sí bueno yo creo que parte del sistema si es la reparación del daño es una de las bases sobre todo la parte de mecanismos alternativos se basa en el 100% en la reparación del daño ahí está funcionando porque no te dan no puedes hacer un mecanismo alternativo de solución entre las partes si no reparas tu daño y como ser un asunto de lesiones si yo no pago el hospital le paro mi daño y llego a un acuerdo pues me sigo hasta el juicio oral me conviene realmente ir a la cárcel mucha gente le están pensando si habrá los delincuentes que digan híjole yo prefiero a cárcel a pagar una reparación del daño híjole y quiero ver después de 3 meses si no estás pidiendo una reparación del daño y ver la forma de pagar esta parte y una pregunta una pregunta este para por equis circunstancias que no esté integrado bien el debido proceso sale esta persona imputada y vuelve a cometer otro delito o es detenida al hacer la nota ¿puede referirse en el anterior proceso que salió libre? ¿que fue sentenciada? no, no no fue sentenciada sino que simplemente como no estuvo bien integrada la averiguación o el expediente salió libre entonces ¿hacer referencia a eso se puede esta persona con anterioridad estuvo vinculada a un proceso de homicidio del cual en el juicio oral resultó inocente te dirás que poner normalmente que el debido proceso estuvo mal que el debido proceso lo puedes poner ¿se puede hacer referencia? sí, claro ahí la autoridad decretó que hubo no se supo si era culpable o no porque se violaban sus derechos humanos y el juicio ya no se llevó a cabo ¿lo puedes decir? sí ¿hay alguna chica? una dos más y terminamos buenas noches de finales sería un comentario siempre invitaría a los compañeros que no han tenido la oportunidad de leer este libro que es Policías y Medios muchas de las dudas que escuché en esta sala están como resueltas aquí y creo que aparte de que se tenga todas estas esas dudas es porque no se conoce de manera teórica y a fondo todo el proceso creo que leyendo este tiene un lenguaje bien sencillo tengo entendido que a los compañeros reporteros ya lo tienen los que no creo que aquí lo regalan o en la Secretaría de Seguridad Pública se está regalando de verdad léanlo porque eso ayuda también a comprender más los casos prácticos que nos estaban poniendo y evitar como ciertas perderlos en los otros asuntos que ya no son pues si los cimitarianos está bien sencillo no tiene un lenguaje así cansado ni de términos que uno diga y no lo entiendo entonces nada más es invitación a que lo lea para que aquí hay una pregunta que me parece que es interesante lo más importante y por lo que venimos todos yo creo que vamos o no a publicar nombres vamos o a publicar nombres yo creo que yo dije sí yo dije sí pero la redacción de cómo lo vas de cómo el nombre que vas a publicar lo vas a mencionar si lo mencionas el nombre con calificativo no mencionas el nombre porque te vas a meter en problemas si vas a mencionar con alias ¿qué di cuál es? híjole yo te diría que los alias pueden provocarnos problemas ¿no? y la foto hasta dónde está en la margen ahorita vamos foto son dos dos partes a ver nombres pone este gran este gran caso Felipe Calderón no está detenido ni procesado pero ¿cómo se llama el gobernador más querido aquí en Oaxaca? hay algunos que dirigen el más querido no de los anteriores Ulises ¿detienen a Ulises Ruiz? ¿detienen a Ulises Ruiz? ¿no van a usar el nombre de Ulises Ruiz? tú dices Omar Sánchez de Tagle me dijo en el curso que no puedo publicar el nombre de Ulises Ruiz ¿no? entonces todos sus compañeros lo van a publicar no me van a hacer caso ¿sabes qué te va a decir tu jefe de información? lo mejor sería eso lo mejor sería eso de entrada yo lo suspendería porque no trae la nota yo te suspendería si no es que te pido tu renuncia porque oye la nota del año de aquí es como si alguien no trae la nota del Chapo Guzmán se fugó se fugó se fugó se fugó un preso del penal del altiplano yo traigo la mojía dice pero digamos obviamente se reservan los nombres si esta parte lo que yo les digo es tengamos cuidado como vamos a manejar el nombre los calificativos es la esencia de esto cuando tú refieres un nombre y dices que es culpable ya la regaste cuando tú refieres un nombre y dices compruebas si tú refieres el nombre de que el ministerio público ya lo acusó no tienes ningún problema si pones el nombre y dices que el ministerio público lo detuvo vinculado a no tienes ningún problema empiezas a tener problema en cuanto tú dices Ulises Ruiz robó 500 millones de pesos de las arcas de Oaxaca digo sí de Oaxaca ahí sí estamos ahí sí estamos en problemas ahí sí estamos en problemas usar los apodos híjole yo te diría obviamente comunicación social casi tiene prohibido usar los apodos porque además eran los que a veces nos los daban y venían de rojo la banda de los rojos ¿no? los apodos pues solamente digamos que fueran tan tan comunes y conocidos como el Chapo Guzmán ¿no? las fotos las fotos igual vuelvo al mismo caso si detuvieran a Ulises no vas a publicar la foto importada de él no vas a tener la foto tras la rejilla de práctica no ¿no utilizarías una de archivo? estamos obligados a usarla de archivo aquí la jugada es el pie de foto el pie de foto me refiero si lo mata ¿vas a poner su rostro? vale la pena no sé yo creo que vale la pena para el medio si cayó tiene tiene víctima es víctima si muriera es víctima puede ser lo más malo que podamos pensar y el más odiado acá pero su familia ¿qué culpa tiene? ¿con relación a las caricaturas? ¿con relación a las fotos? ¡ah! ¿con relación a las fotos? déjate mirar las fotos es bueno ¿con relación a las fotos que estamos en seguridad cuando hablamos ¿che? policíaca ¿no? sí digo ¿se pueden publicar fotos como suerte este panorámicas explícitas panorámicas panorámicas seguramente las van a seguir publicando por tanto yo te diría sí pero mi recomendación es traten en las fotos de los decapitados en las fotos de si fuera Ulises murió el rostro no nos cuesta nada finalmente ya está muerto vas a publicar no te va a dar ahí si yo creo que no te da tres lectores más por tener el rostro vas a poner una panorámica de finalmente se murió la nota la nota es esa pero cuando digas híjole tuve cien mil lectores más y una demanda de híjole estuviera preferido los tres lectores de más con mi panorámica a lo mejor pero si es sólido el culto no sería lo mejor pero bueno si no vamos a digamos no vengo a a desaparecer como me dicen en algunos estados la nota roja ¿el medio se puede amparar? ¿eh? ¿el medio se puede amparar? puedes tener todas las medidas legales y todos los recursos digamos ahí obviamente cuando te demandan pues tienes te puedes amparar puedes pedir este irte a tribunal en fin obviamente sí el asunto es las fotos sí creo que es un asunto yo creo que sí el asunto de cubrir los rostros sí debe ser un asunto casi inmediato porque son víctimas sean narcotraficantes sean exgobernadores o sea una víctima inocente creo que esa es la parte donde sí se nos va a poder sancionar en algún momento al igual que el conimputado ¿no? el imputado te diría si tú manejas no te pido que manejes Blur en su cargo o sea si puede ser Ulises y manejas Blur no bueno también te corro si manejas esa primera plana ¿no? pero el pie de foto es bien importante creo que en las víctimas sí debemos tener una parte más de ética y en el imputado la ética va en la forma en que redactas la nota el pie de foto y demás nada más rápido antes yo dije dos preguntas pero aquí es una muy importante los dibujos yo soy de los que dice les dije hace rato pueden entrar no pueden entrar con celulares cámaras celulares con nada de nueva tecnología que pueda grabar la audiencia y mucho menos a los imputados y a las víctimas y demás el código no nos prohíbe entrar con papel y pluma yo era de los que al principio de incluso dando este curso empezando a dar el curso el año pasado decía creo que se vale incluso me entrevistaron ahí me parece que fue el Gaby Bar que tiene Televisa que me dice oye fue por un asunto de gramier ¿crees que se valga la pena que contratemos ahora los medios a dibujantes y entremos a las audiencias porque no vamos a poder grabar? yo dije sí por supuesto hay que entrar con un dibujante y demás y ya seguí dando el curso y como seis meses después me cae el 20 ¿qué tal que me encuentro un dibujante tan bueno que me logre dar el rostro y la característica exacta del imputado de la víctima es prácticamente igual a una foto entonces tengo que tener el mismo cuidado que con una fotografía la caricatura política es otra cosa yo me refiero a la caricatura a la hora de estar ilustrando tenemos un buen dibujante que llegar a una audiencia y que retrata perfectamente los rostros se vale sí pero ya digamos yo con el tiempo y viendo como viene todo ese asunto yo tendría el mismo cuidado que con una fotografía con un dibujo que haga en una audiencia digamos te lo permite el código nacional si no viene explícito de que no dibujes en la audiencia si viene explícito que no entres con el celular o una grabadora ahora creo que al momento de publicar la foto si el dibujo si podríamos incurrir en delito si ponemos pensando que es solamente un retrato hablado podamos decir que este es el asesino que tuvo la procuraduría o la fiscalía creo que tenemos que tener el mismo cuidado ¿y fotos con detalles que se le pueden poner con la computadora como para difuminar o para eso es lo que yo propongo es decir difuminar los rostros es lo mejor que podemos hacer es lo que están haciendo muchas procuradurías y otros con efectos entonces les cambian no se ve nada yo creo que solamente con difuminar para no cambiar mucho las fotos porque si no también estás alterando algo que estás publicando y también la gente va a decir bueno esto no corresponde a la realidad yo solo creo que si debemos difuminar el rostro de las víctimas de los imputados de quien esté bueno de los imputados en otro sentido más bien de las víctimas que han caído asesinadas por cualquier razón o motivo y en el caso de los nombres así como de la fotografía de los imputados solamente tener cuidado en la redacción y en el momento procesal que hemos hablado si está detenido es detenido no es culpable no es asesino si está siendo acusado es acusado vinculado solamente tener mucho cuidado un ejemplo si quedó la pierna el brazo si tú haces una caricatura con Ulises tras las rejas es falsa porque bueno es caricatura política podría ser caricatura política pero nunca lo vas a ver tras la energía de prácticas porque ahora los imputados los vas a ver tan libres como estamos aquí en la audiencia si todos los de allá fueran imputados los vería hasta el cual ahorita hay otro hay un tercero que es el que denuncia y él es el que acusa y él es el que está haciendo los señalamientos el senador acusa a un colaborador de Gavino y le dice lo denuncié por enriquecimiento ilícito por esto por esto por esto esa persona ¿podría denunciar el reportero? no porque lo dijo no porque digamos ahí es como redacto la nota si tú dices que Gavino es culpable de robo tal 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 y ya pones el último párrafo de acuerdo a es otra cosa pero si tú dices fulanito de tal denunció al gobernador por los delitos de tal cosa del ministerio público estás colocando o sea aquí lo que no se vale es que nosotros o sea que nosotros medios pongamos a título propio propio que es culpable